Bienvenidos a Giro Positivo, el único programa de noticias que hace un esfuerzo por encontrar un ángulo agradable para cada noticia. La Fiscalía General de la República confirmó la versión de que el Mayo fue secuestrado por los Chapitos y vinculó su captura con la liberación de Ovidio Guzmán, y lo positivo es que aunque sea poco a poco, las autoridades mexicanas se van enterando de todo lo que ocurre en el país. A un mes de la captura de Ismael Zambada, en Sinaloa se registró una jornada violenta con balaceras, narco bloqueos y ataques a las autoridades, y lo bueno es que el gobernador Rubén Rocha Moya mantiene su racha de buena suerte, porque cuando ocurren cosas graves, nunca está en la entidad. El Partido Verde Ecologista cedió 15 diputados a la bancada de Morena para que este partido asegurara el control de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, y lo positivo es que en el futuro a lo mejor ya no tendremos que decidir por quiénes votar, porque al final los partidos acomodan los votos como les viene en gana. Araceli Saucedo y José Sabino, quienes llegaron al Senado como candidatos de la oposición, se sumaron a la bancada morenista del Senado, y lo bueno es que durante los próximos seis años, ninguno de los dos tendrá que prostituirse en las calles. Trabajadores del Poder Judicial retiraron el bloqueo que mantenían en el acceso a la sede de la Suprema Corte como protesta contra la reforma judicial, y lo bueno es que todos ellos podrán presumir que participaron en una de las últimas manifestaciones contra el gobierno, que no acabaron con granaderos repartiendo macanazos. Y para terminar, el influencer conocido como Fer Italia fue detenido por su probable intervención en el delito de violación de una niña de 16 años, pero lo positivo es que cuando los demás reos sepan por qué fue encarcelado, Italia también será muy popular en la prisión. Gracias por su atención, mi nombre es Ángel Osvaldo Lara Martínez y le invito a verme en la siguiente emisión, aquí, en todas las redes de Abejorro Media, o si no quiere no, como usted guste, gato o ese pastelera por el primer año de Abejorro Media.